Es cumpleaños de Checo, pues vamos a recordar algún momento que hayamos tenido con él en su cumpleaños. A mí, justo cuando empezaba su carrera, me tocó varias ocasiones que justo, pues esta era la época en la que empezaba la pretemporada, o los test y demás, y siempre me tocaba hacer la entrevista o algo, y me acuerdo perfecto, el primer cumpleaños tocó en Valencia, ¿no? Y entonces primero fue un Oscar, y luego fue la presentación en el Ricardo Tormo del Sauber y todo. Entonces, fui a comprar un pastel, y lo compré desde un día antes. Hacía mucho frío, y no tenía refrigerador en el hotel, entonces lo dejamos en el coche, y como hacía mucho frío, dijimos, bueno, pues no le va a pasar nada, todo va a estar muy bien, y tan, tan. Entonces, cuando llego con el pastel, y lo saco de la caja, ya con Checo ahí todo, estaba todo, tenía como arriba como una crema, y decía, felicidades Checo, o felices, no me acuerdo, veintitantos. Todo derretido, todo feo el pastel, me daba una pena a mí sacar el pastel así con las velitas. Entonces le decía yo al camarógrafo, ah, no, no te acerques mucho al pastel para que, pues no se vea que está todo feo, ¿no? Todo derretido. Entonces me acuerdo perfecto la cara de Checo cuando veo el pastel, y yo, imagínate que está perfecto, todo está bien, le puse sus velitas, le soplamos al pastel, pero creo que hasta asco nos dio comérnoslos, porque pues estaba todo derretido, no sabemos si estaba bueno todavía de que pues había, obviamente no he estado en refrigeración. Entonces, esa fue una que te digo que recorrí con el pastel por todo Valencia. Y años más tarde, en alguna entrevista también, pero estaba Toño, su hermano, le mandé a hacer un pastel de un neumático, ¿no? De una llanta, y entonces traía ahí felicidades Checo, no sé qué. Entonces, todo estaba muy bonito, sí, que le cantamos las mañanitas, como saben, en México, bueno, pues se cantan las mañanitas de cumpleaños, y todavía ni terminábamos, y agarra a Toño, y boom, así pastelazo a Checo. Se armó una guerra de pastel, estábamos todavía en Televisa, una guerra de pastel en Televisa, pero impresionante. Entonces siempre tuve experiencias con Checo y sus pasteles, así que espero algún día poderle entregar un pastel bonito y decente, y no un pastel hecho un desastre. Ahora siempre los mandabas a hacer los pasteles, nunca harina, agua, y darle a la masa un poquito casero, ¿no? No, bueno, siempre los mandé a hacer, la verdad, he de confesarme. No sé si ustedes estuvieron en algún cumpleaños de él o algo. No, porque, bueno, una pretemporada puede haber sido, ¿eh? Pero si estuviste, seguramente estuve, pero no le hice ningún pastel, la verdad que no me tomé el trabajo. No, mentira. Pero para llevar un pastel todo roto, prefiero no llevar nada. El equivalente para mí era, bueno, cuando estaba Juan Pablo Montoya en la Fórmula 1, que recuerdo que el año en el que lo anunciaron como piloto de Williams, el anuncio fue en Indianápolis, donde él ese año había ganado las 500 millas, y él pues tuvo el detalle de invitarnos un poco, y pues sí, íbamos de periodistas, pero también un poco porque nos quería como introducir al mundo y presentarnos a la gente del equipo y tal. Sabíamos que tenía el cumpleaños y pues teníamos que comprarle algo, aparte después de que tenía semejante detalle con mi padre, y recuerdo que le regalamos un modelo a escala del McLaren de esa temporada, que venía como siempre, bueno, como esa Ferrari que ven ahí atrás, que viene en su cristal. Bueno, en el cristal le escribimos romper en caso de emergencia. ¡Qué cool! Bueno, a lo mejor hay que recordar... Y al final lo rompió, porque se fue para McLaren en 2005. Bueno, pero ya que recordás eso, hay que recordar que estaba tu papá contigo, ¿no? Germán, que también cumpleaños el mismo día que Checo, así que le mandamos, Paula Calderón también, le mandamos un gran feliz cumpleaños a todos. ¡Feliz cumpleaños a todos los compañeros! Sí, el próximo año, el próximo año hacete tres pasteles, pero como la gente, los hace bien en el horno, todo, y se los regala. Si dije alguna tontería hoy, ya saben que fue porque había que celebrar con alguna champañita. ¡Epa! ¡Dórale, Diego! ¡Dónde a vos! Me perdonarán. Muy bien. Bueno, chicos, es un placer estar en la vuelta con ustedes, la verdad es que los extrañaban. ¿Hiciste pastel, Diego, o no? ¿Hiciste pastel? No, 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 lo mandé a hacer. Yo no me quise arriesgar, entonces lo mandé a hacer. Un pastel vegano, seguro, o algo así hicieron. Sí, sacrosanabores. Sí, sí, sin dulces. Sí, tal cual. Patel con, con, los pateles, lo que cocina Diego, yo lo veo, es muy rico, pero gracias. Se terminó el tiempo. O sea, que se terminó el tiempo, efectivamente. Chicos, me encantó verlos de nuevo, nos vemos la próxima semana.